Tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Martes de la 23 semana del tiempo ordinario, el evangelio según San Lucas capítulo 6 versículo del 12 al 19. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón a quien llamó Pedro y a su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás. Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático. Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de la elección de los apóstoles, Jesús se retira solo a la montaña para pasar la noche entera en oración. En este contexto de oración, Jesús se dispone a elegir entre los discípulos que le seguían a doce apóstoles. Palabra griega que significa enviados. Son doce, un número que puede verse como símbolo de las doce tribus de Israel. Así Jesús manifiesta que en Nuevo Israel, la iglesia, viene a sustituir y cumplir lo que se había empezado en el antiguo. De los doce, Pedro encabeza la lista, siendo el primero. Judas Iscariote la concluye, siendo el último. Una de las características más sorprendentes de este grupo es su heterogeneidad. Son personas sencillas, trabajadoras, sin títulos mayores. Un recaudador de impuestos, certificado a Mateo como Leví. Un ex simpatizante de los extremistas celotas y hasta un traidor. Jesús los nombró apóstoles. Este título indica el cambio de función. Al igual que el cambio de nombre a Simón, ellos fueron aprendiendo poco a poco lo que Jesús les enseñó. La comunidad de Jesús es apostólica. Está cimentada en la piedra angular que es Cristo Jesús. Pero tiene también como fundamento a los apóstoles, que él mismo eligió como núcleo inicial de la iglesia. Todos los bautizados formamos la comunidad, el cuerpo de Cristo. Él es el pastor, el maestro. Él mandó a sus apóstoles que enseñaran y que fueran pastores y luz para el mundo. Detrás de ellos vinieron sus sucesores, como Pablo, Bernabé, Timoteo, Tito, etc. Ahora nosotros. No todos somos sucesores de los apóstoles, como el Papa y los obispos, que sí, todos somos. Pero sí todos somos miembros activos de la iglesia. Esta comunidad apostólica es la que colabora con el resucitado y su espíritu en el trabajo que él hizo. Anunciar la buena noticia a todos. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decirle sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.